En presencia de toda la gente de la Sartarena, ¿cucho bien? ¿no? Quiero contarles que he conseguido algo que por mucho tiempo he perseguido No me refiero a la oportunidad titulada para el próximo show Me refiero a enfrentarme a lo mejor de Sudamérica y esta noche me he enfrentado a lo mejor de Perú En muchos escenarios que un chico, un joven, un niño, me pega en el cielo como yo No se va a dar respeto, pero ¿verdad? Me quedaste duro Y eso te lo reconozco Y te lo agradezco Cuando yo tenía tu edad, salí de mi país en búsqueda de convertirme en el mejor luchador de Sudamérica Hoy por hoy, aquí, en mi hogar, en Surquillo, en la Sartareña, en Perú ¡Bravo! 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 ¡Gracias!